¿Qué tal? Bienvenidos a una lectura más con cartas españolas. En esta ocasión me acompaña mi amigo elefante. Es un elefante que tengo mucho, tengo mucho con él. Ha sido mi elefante de la suerte. En la India le llaman Ganesha, que es uno de los dioses más sabios, inteligentes y a la vez fuertes que tienen en su cultura. Me acompaña fuego, me acompaña agua, me acompaña tierra y me acompaña viento. Tengo aquí unos numeritos y en este momento te voy a decir qué voy a hacer con ellos. Primero haré cuatro tantos y después cada uno de ellos me va a decir una información relevante para que tú tengas un mejor futuro y una vida y una visualización de la vida mucho más acertada. Sobre todo, más luz a tu camino. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Esta lectura la vamos a hacer en favor de esas personas que ya rebasan los 50 años. Porque yo sé que ellos necesitan encontrar esa paz para poder transmitirla a todos aquellos que son parte de su familia. Así que espero y tengas esa calma, tu infusión como siempre y ese incienso. Yo utilizo rosas, pero el incienso de tu preferencia. Y la infusión, me encanta la jamaica. Bueno, vamos a comenzar. Por favor, relaja tu cuerpo, relaja tus emociones. Y tengo un saludo, por cierto, para ti, Silvia. Silvia Julio, de corazón, que tengas un feliz viaje en este futuro cercano. Entonces, continuamos. Bueno, tengo aquí mis cartas españolas. Saben, me han contactado muchas personas que son de Argentina, de Perú, de Uruguay, de Colombia. Y estoy muy, pero muy agradecido de que me estén observando de aquellos lugares. Saben, muchas veces nos encasillamos, nos encajonamos en el lugar donde vivimos, pero realmente el universo es enorme. Bueno, aquí están mis cartas. Voy a dividirlas primero en dos y después voy a dividirlas en cuatro tantos. Aquí está un tanto, dos tantos, tres tantos y cuatro tantos. Sí, cada uno de ellos tiene algo que decirnos. Y yo espero que eso que tienen que decirnos las cartas sea algo que tú estás necesitando. Y que necesitas porque quieres ver esa luz necesaria para poder hacer tu vida, tu vida feliz. Sí, bueno, voy a colocar los números. Aquí está. Y ahora, concéntrate, por favor. Vamos a leer nuestras cartas españolas. Escogiste el uno, escogiste el dos, el tres o el cuatro. Vamos a ir primeramente con el número tres. Bien, las cartas españolas del número tres nos dicen. ¡Perfecto! Las cartas españolas del número tres nos marcan lo siguiente. Ten mucho cuidado porque actualmente estás pasando por una situación donde andas en boca de todos y eso te está generando cierto nerviosismo. No te aceleres. No te presiones. Ten mucha calma porque la vida no son instantes tan pequeños. La vida puede ser un mar de felicidad. Recuérdalo. Hay una persona que está relacionada con tu vida social, tu vida personal, que al parecer es esa persona la que está generando esa tensión y está llegando esta tensión hasta tu familia. No quiero pensar que es alguien muy cercano a ti, pero está generándote ya mucha tensión en tu familia y tú normalmente tienes a tu familia como la base de tu vida. Así que hay que tener mucho cuidado. También nos está diciendo que hay un viajero que está malinformándote de situaciones que no esperabas. Este viajero nos está dando una indicación. La principal, que tú ya estás en una situación económica complicada y él viene a recalcarte que o te tranquilizas o te desestresas o vas a perder la mayoría de lo que tienes. ¿Sí me explicó? Bueno, nos vamos. Aquí está. Voy a poner las cartas acá fuera de cámara y nos vamos a ir con cuál te gusta. ¿Con el 2? Perfecto. Voy al 2. Vamos a tomar el mazo número 2. ¿Qué nos dicen las cartas para ti? Muy bien. Nos están dando una indicación, ¿ok? Nos dicen, ¿sabes qué? Hay una alegría muy fuerte en tu casa que tú no quisiste festejar. ¿Por qué no quisiste festejarla? Oye, aquí dice que tú detuviste todo, tus emociones y dijiste, no, 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 no. Esto no es para sentirme bien. Algo hay aquí que no me está tranquilizando. Y tan te lo puedo decir porque en la parte de arriba hay una discusión con tu pareja que estuvo un poquito intensa. Entonces, después de esa discusión viene una alegría, viene una situación alegría y tú todavía no estás preparado para recibir esa felicidad. Porque acá abajo dice, van a seguir los problemas. Esto todavía no se resuelve. Todavía está en movimiento, ¿sí? Porque nos está diciendo, ese fue entre dos personas esta situación, este enojo que se intensificó y tú quedaste bastante dolido. Aunque puedo pensar que tú lo ganaste ese enojo, pues acuérdate que en un pleito y en una situación tensa, nadie gana. Todos pierden porque todos quedan con algo en su corazón. Acuérdate de eso. Yo te recomiendo que por favor bajes la guardia un poco, te tranquilices y sobre todo disfruta de la vida. Porque la vida es una preciosidad cuando la tomas con esa sonrisa que te caracteriza. Bueno, vamos con la siguiente tirada. ¿Cuál escoges? ¿La uno? ¿O escoges la cuatro? Perfecto. Vamos a la uno. Nos dice que aquí hay algo bastante serio contigo, ¿eh? Bien, has traído el mundo al revés, ¿verdad? No te lo digo yo directamente, te lo dice nuestro mazo de cartas. Según lo que me está mencionando aquí, por un lado estás teniendo una fuga de dinero que no contemplaste y que no sabes hacia dónde se está yendo. Pero lo que sí sabes es que de cada tres pesos que gastas, dos, ya no supiste qué pasó con ellos. Me marca la carta de la muerte. Me marca la carta de la muerte. Esta carta me está diciendo, cambia tus hábitos, te está llevando a la ruina. Mira, oros, 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 oros. Nos está diciendo que económicamente tu situación está yéndose muy fuerte y estás perdiendo. Porque ya sentiste esa presión emocional de ver cómo el dinero no llega y si llega no ajusta. Y eso te ha empezado a doler. Porque cuando uno se siente mal emocionalmente, alguna parte de tu cuerpo comienza a ejercer presión y sientes ese dolor interno de no saber qué está pasando. La carta nos está indicando, esta carta que es el as de espadas, nos está diciendo, ¿sabes qué? Párate, detén el carro. Es hora de que pienses que sigue a futuro. Porque estás en una condición muy, muy complicada económicamente hablando. Y viene un viajero de a caballo con copa. Dice, vente, vamos a festejar. Pero tú dime, ¿qué vas a festejar? No pierdas tu dinero. Recuerda que primero son los tuyos y es tu familia. Primero es estar bien con todos ellos, ¿sí? Bueno, esta es la tirada número uno. Vamos a ir a la última con nuestro mazo de cartas españolas que nos dice algo importante para ti. El número cuatro. ¿Sale? Bien, vamos a ver qué nos está diciendo el número cuatro. Ok, por aquí tenemos un festejo reciente o un festejo que vas a hacer. Mira qué curioso. Nos está diciendo, ahí te va, viene un mensajero para ti. Oye, puedes ser un mensajero celestial. Tienes que poner mucha atención de quién llega a tu casa. Pero te está indicando, no lo dejes entrar. Déjalo que te diga todo lo que tenga que decirte. Pero no le permitas entrar a lo que es tu casa. Al hablar de tu casa es abrir tu corazón. Nos dice que viene en son de problema porque no estás mostrando, aquí me dice, tú no estás mostrando lo que se necesita. Que es esa paciencia, esa gratitud hacia el universo. Eso te tiene en un conflicto muy personal, muy emocional sobre todo. Y te está invitando a que por favor guardes un poco la compostura. El que haya o no haya dinero, de todos modos significa que tú debes ser una persona que sepa realmente hacia dónde se dirige y qué es lo que espera a futuro. Tenemos una persona que viene de lejos, que viene a buscarte. Tenemos un mensajero de guerra que dice que es tu amigo, pero ojo, es de guerra. Y eso quiere decir que te puedes meter en problemas que de hecho ya están aquí arriba. Entonces ten mucho cuidado con lo que haces, con lo que piensas y con lo que escuchas. Porque a veces es mejor observar, escuchar y callar. Bueno, estas son las cuatro tiradas de cartas que nosotros hicimos en esta ocasión para ti. A mí me gustaría saber, ¿qué opinas? ¿Te gusta? Si te gusta que haga una tirada como esta, por favor déjame un like. Y no lo olvides, déjame un comentario. Si tú crees que es necesario hacer algo más o hacer una nueva propuesta, créeme que yo estoy abierto totalmente a escucharte y a seguir tratando de llegar a ti para que podamos hacer que nuestra luz sea cada vez más brillante y nos dé más felicidad. ¿Sale? Recuerda, esto es tan real como tú lo quieras y es tan ficticio como tú lo desees. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vista. Amigos y amigas, hey, y no lo olviden, esta tirada era para personas mayores de 50 años. Te lo digo a ti, amiga que me estás observando.